La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo ¿Hay alguien ahí? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Esta no es bueno La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 No, 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 no. Bruce, this is Gondor One. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Let myself out. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 $105 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¿Ah? La campana. Hay que huir de febria. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Shadler Todopoderoso. ¡No! 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 ¿Puedo ir a todos? ¿Bingo? ¿Puedo ir a todos? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agirá eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, give me a break! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero... Luego... Víjimos algunos hombres a la iglesia... ... a la iglesia... Ah... Estaba con ti... No es saludable... No hay que hacerlo con alguien. Ah... 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 Hey... No estamos terminados aquí. No se等, amigo. はは... Aku... Ah... Ah... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, it's locked. I'll be taking these back. Over here, stranger. Who's that? Let's do some business then, eh? Welcome. Well, look at you, mate. I've got something new for you. Your valuables won't do you much good in the grave. Thank you. Thank you. Thank you. Ruby's all rubbish. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. We like our herbs, we do. Heal a man, kill a man, they do it all. Heh, 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 heh. Heh, heh, heh. Heh, heh, heh. All my wares are in tip-top shape, I assure you. Un poco más de espacio nunca hurt a nadie. El tamaño perfecto para ti, stranger. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? ¡Pleasantos viajes! ¡Pleasantos viajes! ¡Pleasantos viajes! ¿Qué ves es lo que tengo. No solo necesitas dinero, pero necesitas ganar esa arma. ¡Pleasantos viajes! ¡Pleasantos viajes! ¡Pleasantos viajes! Basically, valeению. Posiblementeuk valorarte La diferencia entre vida y la muerte. Un arma bien ajustada puede causar una falta de habilidad, amigo. Estamos empezando a obtener una idea de tus tastes, amigo. Tenemos una selección de buenas cosas en la venda, stranger. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. Vuelve cualquier momento. ¿Quién soy yo? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No, mujer! ¡Caminá! ¡Ah! 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 ¡A perceptionsже! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo una selección de buenas cosas en la venta, señor presidente. No es viajes. ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡En el cielo te voy a matar! ¡Dame! ¡No! 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 ¡Yeah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Sorry, must have slipped. No, it's not easy. 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 Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. Old photos. Not too shabby. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a romper! ¡Agarradlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido. Tengo algunas cosas raras en la venta, señor. Rubio es todo rollo, no da diferencia. El precio, bueno, es nuestra decisión. Un negocio bien acionado. He, he, he. ¿Por qué no probar tu mano en una nueva arma, señor? Puede salvar tu vida. Un negocio bien acionado. Un negocio bien acionado. Un negocio bien acionado. Gracias. Suas valiables no te harán mucho bien en la venta. Por favor. Un negocio bien acionado. Un negocio bien acionado. Un negocio bien acionado. ¿Qué puedo interesarte aquí? Un negocio bien acionado. Un negocio bien acionado. Va a ser así. Un negocio bien acionado. Un negocio bien acionado. Una arma bien ajustada puede causar un... ...cambio de riqueza, amigo. Sucede a ti mismo, stranger. ¡Suscríbete al canal! 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 Condor 1 to Roost. The church is sealed up. ¡And Baby Eagle! No, no hay nada. Pero ellos tienen el lugar de cerrarse. Entiendo. Puedo pensar en una razón por que quieren hacerlo. Oh, ella está aquí. Eso es seguro. Voy a encontrar un camino. Condor 1, salgo. El mar. No se... No hay más sorpresas. El mar. No hay más. No hay más. El mar. No hay más. No está aquí. No. Lo oyés están también. No. No. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 I'll end this over when you've got the space Oh, you cut through the crowd with that right there We're starting to get an idea of your tech without the necessary funds Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less Pleasure doing business with you Anything else I'll come back anytime We'll end this over We'll end this over Bienvenido amigo amigo, yo creo que esto es tu per... Es hora de ir a la práctica de target. Hay solo una regla. Hacen los targetos mientras se empiezan. Simplemente, ¿verdad? Si te lo haré, te haré tu vida. 3...2...1... Ingenie! ¡Bienvenido! ¡Susperb shootings! ¡Susperb shots! ¡Reload! ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! ¡Ve-re-y good! ¡Ah, beautiful! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué fue eso? ¡Fuck! 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 No es malo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Give me a break already. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Think you can swallow me whole, huh? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy todavía buscando cualquier chave que necesito. Copy eso. Me alegro que estás bien. Ruiz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Present for you. ¡Sé que estás ahí! ¡Un forastero! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¿Qué es este lugar? Un tipo de templo. El mismo marco de la iglesia. ¿Esto es la llave? Es la llave. No. 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 I can help you with There's some things Money can't buy Game it out It is welcome Thank you A deal well struck Not bad All my wares are in tip-top shape A decent size But size ain't everything Am I right? Come back anytime Come back Let's go Okay Oh ¡Suscríbete! 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 ¡ginga mierda! ¡No! ¡Ahí va eso! ¡Qué cuerpo! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡No dejéis que se escape! ¡No puede ser! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Condor Wonderoos. I found the key to the church. Copy that now go get baby eagle right no time to chat i'm going in condor one out I'm going in condor one out ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Welcome. What can I interest you in? Rubies or rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Ah, I'll buy it at a high price. ¡Esto es lo que estoy hablando! ¡Bien trabajo! ¡Wilden, ¿qué puedo hacerle a ti? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No... ¡Buen instintos, stranger! ¿Qué ves es lo que tengo? ¿Knowledge es poder. Recuerda eso, hermano. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. Este tipo de trabajo es sobre finesse, stranger. Un poco va a seguir con una selección de buenas cosas en sale, stranger. Puede que quieras cuidar de cualquier trabajo que se hagan antes de ir este camino. Sería malo vivir el resto de tu vida, preguntando, ¿qué es? Amo bien. absoluto, gran competitive. ¡Wilden, crack! Caliente, crack! Que clenca. ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Cajito! Cuando se lo Twilight... ¡Perdad! ¡Cajito! ¡Cajito! ¡Perdad! 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 ¡Este! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita! ¡Esta casi una pancaca! Bien, vamos a ir a la iglesia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Last one. Oh, you're kidding me. ¡Suscríbete! 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 Ashley, ¿estás ahí? Ashley, ¿estás en aquí? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. I'm here in the president's orders. I'm here in the president's orders. That one will. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there. Pursue them. The last lamps are escaping me. Deliver unto them. Salvation. Perfecibles. 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 What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon. All right. Let's get the hell out of here. Okay. Get the ladder. Me? Okay. Okay. We do. There's no way out. Oh, please. Oh, please. No way. It's okay. I've got you. Hey, trust me. Thanks. Bruce, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Bruce out. Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. Okay, it's all right. Okay. On me. Hey. Oh, God. What is wrong with these people? Oh. Oh. Oh, God. Oh. Oh. Oh, God. Oh, God. ¿Qué? ¿Tú asustaste a ella, ¿no? Ha, puedo ver con el rostro en tu cara. He, 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 he. Sabía que podía contar con ti. Tengo algo nuevo para ti. Oh, mi espalda está matando. Los años no han sido muy amables para nosotros, creo. No lo puedo ver con el rostro en tu cara. El rostro es todo rostro y no hace diferencia. El precio, bueno... Es nuestra escolha. Gracias. ¿Dónde le hubiera? ¡Gracias! 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 Un arma muy bien puede hacer... ¿Va cómo se siente? Un amigo como yo debería ver la diferencia en el momento. Eres lo que por si Buen viaje. ¡Hola! ¿Puedes tomar un descanso? No, tenemos que seguir. Seguimos. Entendido. El Hennigan estaba justo en el calor. ¿Sup? ¡Gracias! 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 ¡Supers! ¡Ok! ¡Si! ¡Gracias! ¡Supers! ¡Supers! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! I need you to open it from the other side Okay Thanks Okay Okay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Diam! ¡Suscríbete! 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 ¡Duck! ¡Suscríbete al canal! 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 oh my back is killing me years haven't been kind to us i suppose a deal well struck a well-tuned weapon can make up for a lack of skill friend will that be all might want to take care of any leftover errands before going this way be ashamed to live the rest of your life what oh ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Oh, no se olviden, este mob es hecho de monstruos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, ahora si te deslizas, estaríamos bien. ¡Cállate ahora! ¡Cowboy! ¡Cállate ahora! ¡Cállate ahora! ¡Cállate ahora! ¡Cállate ahora! ¡Autá! ¡Detue! ¡No! ¡Suscríbete! 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 I've been waiting, hero boy. Leave it to me! Buen trabajo de equipo. ¡Tienes esto! ¡Tienes! No es malo, ¿verdad? ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hey, got a smoke? I do, the kind you like. Now where's the Amber? Unfortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the Amber. No Amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get each now, how about that? And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Let's go. What's... what's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah, right. Alright. I've got some new items in stock Come take a look Welcome Welding What can I do you for? A deal well struck Ah, that there's a real boomstick, mate It will reduce your target to a bloody pulp Knowledge is power Remember that, mate What's that? How have we procured these curiosities? Gun will look great with that attached If you want a fighting chance out there You try that on for size Will that be all, then? Come back Anytime To be continued To be continued We've got company. Keep moving, but quietly. Got it? Okay. Oh, we're trying. Guess we're doing this. You hurt? I'm okay. I'm okay. I'm okay. Watch out! Watch out! In that leg! No! 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 ¿Estás mal? Estoy bien, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ashley, run. No! Hurry. No! That is no reason. No! Don't worry about them. Ashley! Come. This way. You okay? I'm stuck. You need to go. You need to go. You gotta be kidding me. I'm good. Then run. close one. Close one. Yeah. Listen. 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 You're the one he wants. If we see him again, you run. What about you. What about you? I'll do my job. Why not treat yourself, mate? Welcome. Come. Ooh. What you buying? Next. Well, let's go. I'm gonna lose my job. Hit. Listen. Tle, Tle, Tle. Here we go. It's a full clip. You don't know. ¡Vamos! 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 ¡Un saludo bien! ¡Vamos! 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 ¡Leon! ¡Vamos! 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 ¡Mazón tus cuerpo a las fuerzas de Kazullín! ¡Vadletmen! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo es. ¡Vamos! 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 ¡Te cortlly! ¡inko para comrier las luchas de團es! ¡Que viejo!" ¡Ashley! ¡Suscríbete! Ok Hasta luego Dios... Te agradezco por tus hermosas ¿Quieres que se siente? ¡Vamos que se siente! Debería saber que eres una de las cosas ¡Vamos que se siente! ¡Vamos que se siente! ¡Vamos! ¡Vamos a vivir las cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡Quick! ¡Ese lugar está descansando! ¡Dare mis apacios a tu Dios! ¡Ey! ¿Estás llegando? ¡Leon! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Es peligroso! ¡Ey! 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 ¡Es bienvenido! ¡De acuerdo! Este fuego se va a captar la atención, vamos a ir a seguir. Leon, no voy a ser uno de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que suceda, prometo. No voy a dejar que suceda. 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 Perfecto, porque tengo una presentación que quiero darles. Medicina que ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Ven a la corte dentro del castelo. Podemos encontrar ahí. Adiós. 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 Un negocio muy bien, he he he. Todos los tipos de trinkets en este castillo de clown. No lo ha hecho. Veo que tienes un ojo para cosas. La arma no es solo para disparar, es para descargar. Sabes lo que estoy hablando. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Vamos, toma esto también. ¡Va de conocimiento es poder! Recuerda eso, hermano. ¿Algo más que puedo ayudarte con? Tu armas están en buenas manos, hermano. Te veo bien. No te vas a matar ahora. Bienvenidos. Bueno, bueno, puedo hacer algo con esto. Rubies or rubbish come back Anytime Huh, courtyard's got to be through that gate Don't think our hosts are going to roll out the red carpet Things just keep getting better What are they? Shh, keep your voice down What is that? Sprita! Hey ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Firing again! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hey, wait! ¡Leon! Wow... Look at this place. I mean, it's old, but... A job well done deserves payment in kind. What can I interest you in? Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. A well-tuned weapon can make up for a lack of skew, friend. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you, Ryan. I'll see you now. He's going to put his hand as a weapon. We're going to get away. Let's go. I'll get the 돈 of this point. We've got to make a difference. And then, you find our final item. Ru ort of this point. Oh, we're starting to get an idea of your taste. Come back anytime. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. Yes? Never! You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen dead. Leon? Just stay close. One down. Ashley! You okay? You okay? Yeah. You okay? Yeah. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. No luck. If we can get her out to the other side. Locked. Gotta be another way to get to the courtyard. Come on. Hang on. Be careful. Okay. I owe you one. I owe you one. I owe you one. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Están guardando animales aquí o algo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. ¡Oh, Dios mío! 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 Estás bien. No, 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 no. Leon, what are you doing? Don't even think about trying this yourself. Me? As in. Where are you going? Leon, are you kidding me? Jumping across chandeliers, seriously, who does that? Where are you, my mother? Where are you? Oh, my God. I mean, a third. Let's go. Where are you going? Where are you going? Where are you going? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo para darme una chica? No es este otro. Estoy tomando la entrega de preparación para ti. Sin más adiós, el Gala Knight protege la princesa. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Leon! ¡They're here! ¡Ah! ¡The entertainment! ¡Ashley! ¡Hey! ¡Staros! ¡Azhelly! ¡Hasley! ¿Estás bien? ¡Azhelly! ¡ Oo! ¡Está bien! ¿En serio? ¡Así está bien! ¡Si! ¡Así! ¡Azhe! ¡Azhe! ¡Si! ¡Azhe! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, señor! ¡Somos tú! ¡Esta pasada! 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 ¡Esta cumplea a la apoyo! ¡Esta pasada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí, gracias! ¡Vámonos! 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 ¿Estás bien? Estoy en serio. En vez de preocuparnos por ella, vamos preocuparnos por tu propio blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 I'll buy almost anything Stranger I'll pay a pretty penny for that We like our herbs, we do Heal a man, kill a man They do it all What you see is what I've got But don't worry I offer repair services as well A well-tuned weapon can make up for a Lack of skew, friend We're starting to get an idea of your tastes, friend See how that feels, mate A fellow like yourself should notice Got a selection of good, pleasant travels Glorias, gloria, 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 ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Está haciendo esto? Solo no me preocupes. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ada! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Travis, huete�ube! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adiós, hijo de mierda. Bien, abierta para el tráfico. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solidme! ¡Hey! ¡Madame! ¿Estás mal? Estoy bien, gracias. ¡Solidme! ¡Solidme! ¡Valra debe estar de esta forma! No se abierta. ¡Tengo unos nuevos objetos en stock! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bienvenido! ¡Tengo algo nuevo para ti, amigo! ¡Vamos a ver! ¡Mi trono está matando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No había nada. ¡Vamos a ver! ¡Senhorways! Cómo sacan sin escena! ¡Dotarse sus cigrinas! ¡Esta es la forma de estar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Gracias! 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 ¡No, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pasa nada! ¡Gracias! 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 ¡Leon! Parece que aún estamos perdiendo una parte. Tengo algunos recursos nuevos que podrían interesar de ti. No te sacas de carro ni nada, ¿verdad? Si te acabas de descubrir... Hey, esto es todo. No te sacas de carro. Ah... No te sacas de carro. ¡No! ¡Las leyes! ¡Gloria a las pladas! ¡Gloria a las pladas! ¡Gloria a las pladas! ¡Gloria a las pladas! ¡Nosion! Lo sabemos... Pero ese es tu partillo... Los amigos... ...éperto imposible. Oh my God, oh. You hurt? I'm good, thanks. Watch out! Leon, watch out! Watch out! Are you okay? Yeah. Come on! Hang on! This is going to be bright. Okay. Thanks. Ashley! Ashley! You hurt? Oh no, I'm okay. I wonder how much that's worth. You're going to sell that thing you got? Ashley! Ashley! ¡Achley! ¿Estás bien? No, estoy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Hello, stranger. Oh, nothing but the fine. Welcome. I've got something new for you. I'll buy it. Thank you. Give that the care it deserves, mate. A well-tuned weapon. Come back. Anytime. Time. Time. Come back. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes irme, Leon? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Suscríbete! ¡No te miras! 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 ¿No me dijo que estaba terminado? ¡Esto es! ¿Qué diablos? 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 Sí, déjame un minuto, te voy a salir. Hey, probé esto. ¿Puedes descargarlo? Si puedo encontrarlo. Sí, creo que sí. ¡Ashley! ¡No! 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 ¡Ada! ¡No! 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 Lo mismo como siempre. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lionen, espérifle, no! ¡No, no reflexionar! ¡No, no! ¿Estás bien! ¡Merejame! Por favor, continúe. No, no. No, no. No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Aquí nos despedimos, señor Kennedy! ¡Aquí nos despedimos, Ashley! ¡Aquí nos despedimos, ¿verdad? ¡Aquí nos despedimos! 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 ¡Estamos matados ahora! ¡Estamos matados! ¡Estamos matados! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tu movimiento? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo para ir? No te preocupes conmigo. Ashley es la prioridad. En ese caso, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¡vamos, Sancho Panza! ¡Vamos a rescatar la Princesa Dulcinea! ¡Vamos a hurtarte! ¡Hey, eso fue mi lance! ¡Ok, nos vamos a hacer, lo entiendo! ¿Por qué me ayudan? ¿Qué está en ti? No need to be suspicious. ¡No need to be suspicious! ¡No need to be suspicious! A little hard for me to put my faith in someone who used to work for Umbrella. So you heard. Umbrella's done for. You don't need to worry about them anymore. You didn't answer my question. What are you after? I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. Hey, since when was this a dead end? This used to lead to the exit. Looks like we've got company. What do you want to do? What do you want to do? No need to be sabe. No need to be out of it. ¡Gracias! 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 ¡Feliz me! ¡I know! ¡Squad! ¡Squad down, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Just as planned! ¡Alright! ¡Finish this guy off! ¡Perfecto! ¡I think we can get through here! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se ve? ¡Ah! ¡It's open! ¡Ah! 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 ¡Vamos a las ruedas! ¡Plea! ¡Sit! ¡Esta cosa se va a flipar! ¡Ey! ¡El cartón se va a flipar! ¡Mierda! ¡Fue algo sobre esas partes! ¡Oye! ¡Sweat strato! ¡Si no, no nos va a caer! ¡Me atras! ¡Ale, a la! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Anóna! ¡Los Monasteros! ¡Los Monasteros! ¡Papáhead! ¡Shoot the barge! ¡No es looking so good! ¡Hope the cartón holds up! ¡Left turn! ¡Sit! ¡This thing's gonna flip! ¡Suscríbete! 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 ¡No me dais que se acabó eso! ¡Viva eso! ¡Suscríbete al canal! 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 no Me a break we can make it if we circle around come on I knew it Stay sharp These guys have camouflage I 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 Don't get you Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Iluminados. I Was working for that. See? There you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I Don't want anyone else to get hurt. In that case, You better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hell. The fresh air is calling our names. Orphine. Gus, If we made it all this way, You know it means we're almost... Almost what? Luis! Long time no see, rookie. Major Crouser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And... Killing a few rats along the way. Easy work. Easy work. Ashley. It was you. You catch on, quick! Didn't I teach you? Knives are faster. Not you, buddy. Not you, buddy. Not you, buddy. We are just getting started, rookie. Are you being controlled by that cult? This has nothing to do with them. I'm a free man who made a choice. No! You're not thinking straight. No! 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 Unforgivable. Pero eso no te da el derecho a matar a la gente inocente. Y aún eres un niño. Unforgivable. ¡Ah! 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 Ella es una de las actividades. ¡Ah! 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 No se ve bien, ¿eh, mi amigo? Y una pena de las mujeres del mundo. No se hagan. Toma esto. La clave a mi laboratorio. Vámonos ahí. Y remove esos parásitos. ¿Verdad? Ashley. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad a pretty shitty life? Pero ahora, ¿eh? ¿Qué piensas, Leon? People can change, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ashley. No time to lose. No time to lose. Crouser. Crouser. Where do you think you're taking her? Crouser. Perfect. Won't have to swim after all. Ah, dammit. Looking for something? You look like you've got something to say. I've got something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. I try to save one person, a hundred others die. I guess I changed too. You. Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Don't think too hard, handsome. Ashley. There you are. Ashley. There you are. I need to hurry. I've got some new items in stock. Come take a look. I've got some new items in stock. I've just made some new items in stock. I need to need to move on. I'm getting the light out of this. All right. I got some new items in stock. I got some new items. I have some rare things on sale, stranger. Your valuables won't do- Hehehehe. Thank you. Easy work A deal well struck We like our herbs, we do Heal a man, kill a man They do it all Hehehe, what you see is what I've got I'll buy almost anything Stranger, ooh, I'll pay a pretty penny for that Where you gonna put this, your pocket? All my weapon Bigger is bitter, as they say Or at least I thought so when I was a lad Hehehe Moulding a weapon to suit your specific needs It's a thing of beauty, isn't it? It doesn't get any better than that It's a veritable work of art, Pate I'll hand this over when you've got the space All yours, stranger There you are, as you wished Anything else I'd come back Anytime I'm gonna die Okay, alright I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die No, no. No, no. Dammit. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Un lanzador de rocket? No es bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Salut! ¡No por favor! ¡Nos cuntas ahí! ¿Y Ashley? ¿Cómo se abierta? ¿Cómo se abierta? No se abierta. ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Vale, Ashley! ¡Wake up! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no tratarte de mí, amigos? Bienvenidos. ¿Qué puedo interesar de ti? Un acuerdo bien, eh, eh, eh. Come back and welcome. Stranger. Ooh, I'll pay a picker, it's new. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. Dazzled, are you? Don't get yourself killed now. Dazzled, are you? Don't get yourself killed now. Not me. I'll get to sleep. What the hell? No, 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 no. 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 Come on. No, no, no. Got to switch the power over. No, no, no. Shit, again? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Next. Next. No, 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 no. No, 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 no. Need a wrench to get this open. Need a wrench to get this open. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡ deception! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Trágate a esto! ¡Trágate! ¡Suscríbete! 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 ¡Ashlee! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, bien. Sí. ¡Vámonos! 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 Una vez más. Abre esa lever. Entendido. Bien. No poder. Get this for me Leave it to me, I'm actually pretty good at this stuff I don't know, I'm pretty good at this stuff ¡Voy a bañarme en vuestra sangre! ¡Detenedlos! ¡Ashley! ¡Dammit! ¡Aaah! ¡Get real! ¡Drop the girl! ¡Aaah! ¡Do not touch me! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡You're welcome! oh breaks over i suppose will that be all then come back anytime my hero Leon look that's a lift if we could do something about this wall a wrecking ball i got this you're serious is this what they teach kids in school these days have you never heard of driver's ed get back Leon leave our friends to me here we go it's gonna take more than that one more time come on come on come on come on come on what's going on come on let's go let's go let's go let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a ti mismo! ¡Esto es nuestro Espíritu Santo! ¡Suscríbete a nuestro divino! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido, mis hijos! ¡Graven! ¡Suscríbete a Dios! Osman Sattler Cuando te충ください ¡No! Bol es subtit Broadway! ¡Suscríbete a Dios! OSMAN Sattler ¡Hebénode a nuestro Dios! ¡Yine de voz de nuestro Dios! No, no. Stop. No. Sweet child, do not resist. No, 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 no. No, 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 no. Sadler, you bastard. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's just like you. No, 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 no. You can't save anyone. Everything in this world is pure, No, 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 no. Pues voy a hacer el primer movimiento. No me recuerdo enseñar a mi movimiento como eso. Pero me enseñó nunca a ver el ritmo de los enemigos. Me da un desafío. ¿Qué fue eso? ¡No te quedas, soldado! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Te recuerdas la lucha en la lluvia? ¡Nos hemos llegado a la vida! ¡Va con tu corazón! ¡No piensas! ¡Eso fue lo primero que me enseñaste! ¡Vamos a morir, rookie! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir, ¿verdad? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir si estuviera escuchando a personas como tú! I don't know, guess i'll ask when i see him Well you've really gone all out for me, you shouldn't have ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! No me fallo por tu mente. ¿Tienes realmente haciendo esto? No es demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal! Creo que eso significa que nunca se ve de cara a cara. Si te has hecho todo así. Pero no aprendiste a ver nada. идos tantas ideas De tu? Me pregunto que es un esp 엄마. No puedes ¡me Feuer! ¿Estamos listos aquí, Crouser? Te dije... de nuevo y de nuevo. ¿Estás muy lento para hacer lo que es necesario? Esa es la diferencia entre tú y yo, Ruki. ¡Mira! 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 ¡Mira la mesa de terminar tu entrenamiento! ¡Mira el poder! ¡Mira, Crouser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 eso tiene que ser el santuario Ashley ¿Por qué no treat yourself, mate? Kids, that's good work if I come back any time ¿Qué fue eso? Sorry, bad traffic One combat chopper, compliments to Hunnigan Call me back And I'd show these assholes what we got Hunnigan I owe you one Oh yeah, more customers Move them into an open area I'll give them what they came for One down Damn, I knew it Damn, they keep coming He's hit you terms ascertain me Tool, he's that's good That's good You're finished Down, you're under the dark Perdita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Beternos! ¡Te desigualdense! ¡Beta que quiera! ¡Suscríbete al canal! No se acercan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡There ya go! ¡Suscríbete! 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 ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A cubierto! ¡Tramaté esto! ¡Tramaté esto! ¡Tramaté esto! ¡Gracias! ¡When we get out of here, drinks are on me! ¡I know a good bomb! ¡Yeah! ¡Keep your head down! ¡Suscríbete! ¡Nice and slow! ¡Oh! ¡What! ¡Dammit! ¡No! ¡Ah! ¡Mike! ¡Saddler! ¡Saddler! ¡Saddler, you're the next to go, Sadler! ¡Aaah, Kussok! ¡Aaah! ¡Aidée! ¡Ey,titür, saiyah! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido 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 En cualquier momento Casi ahí Ashley, estoy llegando. ¡Suscríbete al canal! ¡Está cubierto! ¡Suscríbete al canal! 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 Ashley! ¿Te has llegado, mi hijo? ¿Te has llegado a mi hijo? Yo solo deseo compartir este deseo con lo que sea posible. Un deseo, ¿verdad? ¿Verdad? Todos nos conectamos a través del Espíritu Santo. Y ahora, tu piel y tu cerebro, tus pensamientos, ya está con nosotros. ¡Verdad! ¿Por qué te rejezco serenidad, cuando solo necesitas aceptar la hermosa hermosa? Como... ¡Verdad! 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 ¡Leon! ¡Verdad! 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 Pero esta vez, tiene que ser diferente. ¡Vamos primero! No, no. Como te dije, voy a traer a ti seguro. ¡Vamos! Aquí no hay nada. No, no. ¡Vamos! 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 No, no. Oh, no. Ai? No, no, no. Ashley. I'm right here. I thought you were gonna die. Okay. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. So, all of this, removing the parasites, this was the weeks. Yeah, we're alive. Thanks to him. Sorry. Like I said, we're a team. You're getting good at that. Right? You sure you're okay? Never been better. Good. Look at this place. That woman who helped us. You think she's all right? Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. Sounds like you know her well. Where are you going? Where are you going? Oh, I'm sure she's fine. 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 ¡Suscríbete al canal! Ok. Ada! Sadler! Sadler! You... FAAAAR! Renegade! You have forsaken... Holy... Buddy! The brain... DURK! To become... What? A- With us! You require... Of solution! Such blessedness as a person! Such... Unforgivable heresy! Yet... Is it not the sinner who is in most need of self? Listen... Nailed if you will ever follow for a style that shall bless you once more... With... The Holy... Body... A- A- The sorrows of this world are with helpers! So be heard in modest people! Assassins... Incessant! Doesn't... Right! To fill an eye to their treilsous trading... The blood on their hands! Even now... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! Use this! I'll give you a whole new body. I'll give you a whole new body. I'll give you a whole new body. No! Ida, what the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. The ride's here. You coming? I think we both know this. It's where we go our separate ways. I see. Better get him move on. Cute. Until next time, Leon. Leon! Where is she going? Who knows? I don't understand. Why would she just... I'm gonna move. The island's gonna blow. It's gonna what? Yeah. Okay, let's get out of here. Yeah. Okay, let's get out of here. Okay, let's get out of here. Let's go home. We're not out of here yet. Thank you. We're not attacking. What's going on? They're nothing now. Their Master's gone. It's over for them. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora. Excelente trabajo. Excelente trabajo.